Hola que tal hermanos yo soy Chris, bienvenidos a su canal, espero que estén muy muy bien, el día de hoy como ven abajito en el título del video les tengo una especie de desear externarles mi experiencia como fan de todo este lore que significa el mago de Oz y de todo lo bonito que me ha dado esta historia y a su vez junto con este fangirleo proporcionarles alguna que otra información que espero les sea de mucha utilidad ahora que ya estamos a prácticamente nada, o sea pasado mañana jueves que es 22 de noviembre sin memoria no me es infiel ya que tendremos para la proyección a público en general de Wicked interpretado por Ariana Grande en el papel de Galinda Uglinda y Cynthia Erivo en el papel de Elfaba así que no me delato más y comenzamos y tú que me estás haciendo el favor de verme en algún dispositivo, te lo agradezco mucho, no sabes absolutamente nada del mago de Oz y dices ¿por dónde voy? ¿de dónde sacaron esta versión de las brujas de Oz que a lo mejor nadie impidió? no te preocupes aquí te lo voy a explicar y espero ser lo más claro y conciso posible todo esto comenzó gracias a la imaginación de un autor llamado L. Fram Bown L. Fram Bown en el año de 1900 ya con una carrera consolidada como dramaturgo y escritor especializado en literatura para niños decide sacar a la luz lo que significaría su garbanzo de la libra que es el maravilloso mago de Oz es en este año donde este libro, esta maravillosa historia causó furor y fue tan amado y tan adorado que se convirtió por dos años en el libro más vendido de aquellas épocas, de aquellos tiempos paralelamente el autor estaba trabajando en otros proyectos pero los niños y el público en general suplicaban por más aventuras de Thority y sus amigos y demás seres mágicos de este universo maravilloso y es así que L. Fram Bown oficialmente y en vida publicó 14 libros de este lore maravilloso de este universo que él crea tras trascender en 1919 obviamente la propia obra a lo largo de todos estos años que les comento recogió una gran cantidad de fans que una de ellas, Ruth Thompson fue quien decide pedir permiso a los familiares de Bown y solicitarles de la manera más que le permitiesen continuar las aventuras de Dorothy Gale y sus demás compañeros de la ciudad de Esmeralda publicando otros 21 libros más de 1922 a 1976 pero como les recuerdo oficialmente L. Fram Bown publicó 14 libros desde el mago de Oz que fue el primero hasta el último que es el libro número 14 que es precisamente Glinda de Oz como les comento la historia del mago de Oz no solamente se quedó en papel el éxito continuó con los años tras el surgimiento del cine pues nacieron todas estas adaptaciones tan emblemáticas y maravillosas que tenemos siendo las dos primeras de 1920 y de 1925 obviamente en la época del cine mudo muy rudimentarias, muy elementales pero no fue sino hasta 1936 cuando la Metro Colton Mayor decide adaptar el mago de Oz en el papel principal interpretado por la maravillosa, emblemática e icónica Judy Garland convirtiéndote esa versión en la más recordada y adorada por todos los oseados o fans de Oz y que persiste y perdura hasta el día de hoy posteriormente hubo otras adaptaciones de hecho la Hanna Barbera hizo una animación en formato de musical donde le daría voz en el papel de Dorothy Gale la propia hija de Judy Garland que es Liza Minelli y no fue sino hasta 1984 donde en este periodo de los 80's donde Disney hizo unas películas más focalizadas en historias más adultas un poquito más oscuras donde La Casa del Ratón lanza lo que significaría El Regreso a Oz o Return to Oz que a muchos analistas del cine y muchos youtubers en sus respectivos análisis que yo respeto no les suele gustar pero para mí cuando yo la vi de niño me encantó, me maravilló por tener elementos diferentes para su tiempo muy adelantada para su época y sobre todo que me dio gusto que a nivel de niños se nos dieron a una historia infantil medio de terror y hasta cierto punto misterio sin de alguna manera tener ese miedo de que también a los niños se les puede contar una historia bien de terror y obviamente dirigida a las infancias también los hijos del sol naciente hicieron lo propio sacando su propia versión en formato de animación japonesa en el año de 1986 con el título de El Mago de Oz esa animación es parte como les he compartido en otros videos de este cúmulo de caricaturas o de producciones en los cuales el Ministerio de Educación Japonés se dio a la tarea de acercar a los niños y niñas nipones a los clásicos de la literatura infantil y juvenil entonces fue cuando invitó a y convocó a las grandes casas de animación para que participaran en este proyecto como les he compartido en nuestros videos no sé si esta estrategia haya funcionado allá en Japón pero del otro lado del charco en los años 90 con este niño latinoamericano de aquellos años si funcionó y si me incitó el hábito de la lectura pero regresando con esta adaptación lo que más brilla de ella es que es una de las versiones más acertadas y más cercanas a lo que plasman directamente los libros de Leframbaum que también como otro dato informativo todos los productos y todas las versiones visuales que se han hecho del Mago tanto en cine como para televisión únicamente han utilizado los tres primeros libros de Leframbaum que es El maravilloso Mago de Oz La tierra de Oz y Osma de Oz no sé por qué hasta el día de hoy no se han adaptado los demás libros de Oz como les reitero hay 14 libros escritos por su autor original más otros 21 libros escritos por la otra autora que es Ruth Butler entonces desconozco por qué no se han utilizado los otros libros cuando todo este mundo de Oz da para series películas y muchos productos más si quisiera pero no fue sino hasta al año 95 cuando apareció en el escenario de la literatura un escritor llamado Gregory Maguire y presenta pues una historia parece entonces muy innovadora porque elige para su novela un personaje de una historia ya escrita simplemente dándole un enfoque muy diferente pero no solamente eso sino que utiliza a un villano no utiliza un héroe no utiliza un personaje virtuoso sino utiliza a la personificación del mal en el libro original que en este caso Gregory Maguire utiliza a la villana del mago de Oz que en este caso es la bruja mala del oeste para contar su historia desde su nacimiento pasando por su juventud y adolescencia hasta el final de sus días que ya sabemos cómo termina la bruja mala del oeste ya sea por las películas o por los libros per se y en este caso pues es Wicked Memorias de una bruja mala donde como les comento el autor nos va a presentar la vida de la bruja mala del oeste siendo esta perfilada desde la perspectiva de su autor como una persona que sabe y ha vivido lo que significa ser silenciada ser ignorada ser segregada y que va a impedir a toda costa que los habitantes de Oz se les quite se les arrebate de una forma arbitraria y cruel su derecho inherente a elegir en quien creer y a elegir una vida en paz y en armonía eso va a significar que el propio mago vea en el fabá nuestro personaje principal pues el enemigo más sacérrimo de su ambición y del sistema que quiere implementar bajo el terror y bajo la más cruda violencia pero si tanto tú como yo te encantó el libro original de Gregory Maguire y quieres investigar más pues déjenme compartirles que el autor no se quedó detrás de sus cruzados porque precisamente Wicked fue un éxito es un bestseller y ni lento ni perezoso precisamente pues sacó una segunda parte del mismo que es Hijo de Bruja que déjenme decirles que este título es un spoiler pero yo no lo dije aquí está en esta vemos una continuación directa del primer libro en el cual vamos a ver en el personaje de Lear todos los sucesos todos los conflictos tanto políticos religiosos y sociales que se siguen suscitando en el mundo de Oz tan convulso y tan humanamente dibujado en escala de grises por parte de ese autor pero también continúa con Un león entre hombres que en este volumen vamos a ver la visión de los conflictos de la lucha por el poder por parte del propio León Cobarde o Bird como lo nombre el autor aquí en esta historia y por último termina estas crónicas de Oz con Out of Oz o Fuera de Oz en este último volumen la pregunta de los 64.000 es Chris necesito leer los cuatro libros para entender el concepto de Wicked la verdad es que no si tú quieres leer únicamente Wicked Memorias de una Bruja Mala porque a raíz del estreno de la película reeditaron otra vez el libro sin ningún problema con este lo puedes leer y con este te puedes quedar ya que lamentablemente los otros libros de la serie porque no es una saga es una serie porque cada libro se desarrolla muchos años después de este primer volumen tras el éxito de Wicked Memorias de una Bruja Mala en el año 2003 de hecho en su segunda parte Hijo de Bruja hay una dedicatoria que la autora hace al propio musical es en el año 2003 en el cual Broadway adquiere los derechos del libro de Wicked Memorias de una Bruja Mala para adaptar el libro a un musical que sin lugar a dudas se ha convertido en una de las puestas escénicas más longevas ha durado 20 años en cartelera teatral y no sé cuántas representaciones llevas pero es clindométrica como les comento muchas actrices que ahorita son íconos de Hollywood en la actualidad tanto en musicales como en películas en general han pasado por ser ya sea Glinda o Elfaba que la verdad es se ha incrustado en nuestros corazones y se ha quedado para jamás irse y ojo aquí esto es bien importante y aquí va la gran pregunta de los 64 mil Chris realmente después de todo lo que ya me dijiste ¿qué debo de y qué no debo de ver para poder disfrutar la adaptación al cine de Wicked? bien la pregunta en concreto es que si necesitas todo esto para ver Wicked la película la respuesta corta es no no debes de leer ni de ver nada ni simplemente más que ir al cine y disfrutarla ahora bien mi consejo humilde y de corazones si quieres que tu experiencia sea un poquito más completa simplemente con que veas la versión de 1906 de Judy Garland con eso es más que suficiente para que tengas un background y para que tu experiencia sea un poquito más completa ya con el hecho de que ya veas la película ya con eso sin ningún problema puedes ver esta creo yo pero si no la ves tampoco no hay ningún problema pero en mi humilde opinión puede ser un poquito más integradora al momento de ya tuve a Ariana Grande y a Cynthia Eribo porque les recuerdo que lo que vamos a ver en el cine es precisamente la adaptación del musical no tanto del libro que a lo que he visto en entrevistas y con otros youtubers que han dado más información va lo que el director ha hecho que en este caso se los voy a poner su nombre y aquí porque no lo puedo pronunciar porque me salen muy mal los nombres orientales precisamente esta adaptación tal parece que va a ser una fusión entre el musical y va a tener elementos del libro ya veremos y ya les traeré mis humildes opiniones y mis impresiones que nadie pidió al momento de ya ver la película llegamos al final de este humilde video de este fangirleo y estos datos que te di que te proporciono y espero que te sean de utilidad yo cuando los he descubierto a lo largo de que serán prácticamente 10 años que tengo consumiendo Wicked como tal memorias de una bruja mala y obviamente siendo fan del mago de Oz tanto de la obra original de Lefran Bound como de la película de Judy Garland que para mí es icónica y maravillosa y representa a mi niñez porque aquí como dato inútil y que nadie pidió torturaba mucho a mis a mis primitos en los años 90 que cada navidad a fuercitas abuelita de Batman teníamos que ver el mago de Oz entonces para mí ya es una tradición ya es una cábala a nivel personal siempre el día 25 de diciembre poner mi DVD porque ajá soy riquita soy todavía de DVD de poner el mago de Oz y sentarme a verla y cantar Somewhere Over the Rainbow como siempre y espero hacerlo por muchos años más espero que este video te haya gustado si haces así por favor den manita arriba su servidor se tronimeta de sus comentarios y por favor platícame cuéntame cuál versión te ha gustado cuál versión te gusta más del mago de Oz has leído los libros tanto de Gregory Maguire como su autor original cuál es tu favorito si es así vas a ir a ver la película cuál va a ser tus impresiones qué espera de ellas me encantaría que me platicaras todo eso aquí abajito en la cajita de los comentarios para mí el que tengamos esa interacción tú y yo para mí es muy importante así que muchas gracias y hasta luego vamos a ver ¡Gracias!